ah hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de seguimos con las carreras locas de gta 5 y nada nos toca atrás con la moto vamos a ver qué pasa en esta vez y salimos con fuerza yo tenía puede haber me interrumpiendo los huevos que comienzan ya se jodió uno que nos vamos por acá frenamos un poco si no nos vamos a engañar no agarres el huevo tan fuerte pero si no nos caemos y nos cagamos bien vamos 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 muy bien muy bien estamos yendo muy bien nos saltamos nos vamos a frente y casi hay que frenar un poquito listo y ahora vamos a ver si agarramos al primero bien listo este otro este es una trampa la primera vez yo caí como un tonto y parece que también cayó el que andaba de primero porque porque es un doble puente y si vas por el medio bueno te vas a la miedo pero yo lo hice la primera vez con caí como un estúpido no nada ya me conozco que están acá atrás no carajo entonces esta es la mejor moto que la mía y eso que la mía como les comenté en el medio pasado la mía ya es eh osea esta la compre para para quitar la mierda para ponerle cosas no arreglar el motor todas esas cosas aquí hay que poner un poco listo acá también si vas por el centro las caras no dios ufff pensé que habían esas esas cosas que te que te hacen que no hay que ir despacio porque no te choques como este vagón que se acaba de chocar y nada bueno acá tenemos que volver a alcanzarlo levantamos un poco la moto puede ser más velocidad y veme por favor chócate hazte algo jodete la vida parece que se lo hizo porque nos damos de primero vamos vamos bien nunca terminó de primero en una carrera así que ojalá sea la primera vez y haremos buena pasta buena pasta tío buena pasta vamos 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 carajo hay que hacerlo bien no hay que manejar bien sin problemas sin complicaciones si sin nada frenamos un poquito acá estamos bien acá frenamos del todo damos la vuelta muy bien carajo muy bien vamos esto es por acá bien si por acá frenamos subimos levantamos la moto para darle ya lo tengo acá te voy que juego no 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 uy dios casi 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 las mato muy bien vamos 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 esta no me alcances super huevo no me alcances ya me alcanzo puta madre uy no no me jodas uff 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 no se cayó puta madre vine a joderme la vía nomás no me alcance no me alcance no se cayó no se cayó no se cayó por acá por acá no te chocas mierda no te chocas mierda y se jodió, se jodió ahí, se jodió, podemos ganar, podemos ganar, podemos ganar, debemos hacerla, debemos hacerla, puta madre no, esto no puede ser posible, me corto los huevos, me corto los putos huevos, conchazo madre, teniendo, teniendo la carrera ahí, bueno, nada, suele pasar, así pasan las cosas cuando suceden, ay, que colera, bueno gente, nada, si les gustó el video, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal si no lo han hecho, síganme en mis redes sociales, facebook, twitter, instagram, snapchat, bueno, ahí tengo otras cosas también, voy a dejarlos, mira, se cayó, esa es la trampa, voy a dejar los enlaces en la descripción, y nada, nos vemos en el siguiente video, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!